Las palabras del oráculo siempre nos advierten. Esparta caerá. Toda Grecia caerá. Y tan solo robustos barcos de madera podrán salvarlas. Barcos de madera y un mar de sangre de héroes. Solo los dioses pueden derrotar a los griegos. Tú serás un dios rey. En aras de la gloria, guerra. Hoy bailaremos sobre las espaldas de los griegos caídos. Ha vendido su alma a la mismísima muerte. Va a traer consigo el infierno. Leónidas y los valientes 300 han muerto. No he dado bastante por tu sueño de una Grecia unida, Temístocles. Un rey, un marido. Véngale. Atacaré a los griegos con toda mi armada. Que todos sepan que preferimos morir de pie. ¡A vivir de rodillos! Si la muerte viene hoy a mi encuentro, estoy preparada. Templad vuestro corazón. Mirad en vuestro interior. ¡Alcanzad la gloria! Un viento ha sacudido toda Grecia. Un viento de venganza. ¡A la gloria! ¡A la gloria! Gracias por ver el video.